Hola mi gente, qué tal? Bienvenidos aquí a tu canal La Huertite de Guille. Mira lo que tengo aquí. Aquí tengo a Sole y aquí tengo a Fefa. Mis dos plataneras de La Huertite de Guille a la que estamos dándole un cultivo para que usted y ustedes también puedan aprender a cultivar en casa. Espera un momento, mirad, mirad. Mira mis niñas, Sole y mira Fefa. Espero que les guste este vídeo de cómo mantener y cultivar tus plantitas de plátano en maceta. ¿Les ha gustado? Pues sí sé que hasta final del vídeo podrá ver como yo la cultivo muy, muy, muy fácil. La verdad tiene nueve meses de crecimiento y espero que con esta ya la Huertite de Guille del despliegue. Familia, si me acabas de ver ahora mismo, puedes suscribirte aquí debajo en la barra de suscripción y les voy a dar la campanita a la Huertite de Guille para que no te pierdas nada. Cada dos días ponemos grandes contenidos para que ustedes y ustedes, como digo siempre, puedan tener su propio huerto en casa, propio huerto casero, urbano. Familia, gracias a todos. Os espero hasta el final del vídeo. Dale a la campanita. Gracias. Bueno, mi gente, mirad, aquí tenemos a mis niñas. Aquí tenemos a Fefa y aquí tenemos a Sole. Son mis dos niñitas. Llevan conmigo esos nueve meses, como les había dicho, y el cultivo más o menos. El cultivo va muy bien, claro. Es un proceso de mucho tiempo, pero tenerlos en maceta tiene mucho mérito y como las tengo yo, que les quiero mostrar, como las tengo yo, pues tiene mucho más, la verdad. También cuidada, con productos orgánicos, bien abonada, bien limpita, prácticamente no tienen bichos y los que han tenido se lo hemos logrado quitar a tiempo. Y mirad, familia, les voy a enseñar cómo son estas plataneras y tiempo de vida que llevan, el riego que les he hecho yo, el sustrato. Como ustedes saben, las plataneras aguantan mucho el calor, pero también necesita buenos riegos y más en veranito. Mirad, y es una, mirad, mirad, mirad qué belleza. Cada diez días, cada diez días más o menos, nos da una flor nueva y una hoja nueva. Y mirad, esta me la dio hace dos días, ¿lo ves? Y esta ya va saliendo y tardaría ocho días ahora, ocho días más, más o menos. En diez días siempre me va soltando una hojita. Mirad, la diferencia de todas las hojitas que tenemos aquí, aquí tenemos la otra, también lo mismo y me las están dando juntas, más o menos, mirad. Mirad, esta es otra hojita que me va a dar, así de grandes, son granditas. Mirad, voy a apoyar un brazo, es más grande que mi brazo, las hojitas son increíbles. Es una distancia para atrás, para que puedan verlas. Y le digo, las plataneras que tenemos aquí no ocupan mucho espacio, claro, una vez vayan creciendo y ya va creciendo, pues el tronco quedaría un metro y medio y las ramas, es decir, que no nos molestarían tanto, como ahora mismo más o menos ocupan espacio, claro, escupan un poquito de espacio porque está, estamos hablando de que es un metro y medio, las hojas son largas y ese espacio pues me hacía falta para cultivar otras cositas. Pero les digo que calidad, calidad superior, está, está muy preciosa. Ahora les digo cómo las voy cuidando y cómo las voy teniendo yo. Mirad familia, bueno, los riegos de las plataneras en macetas, pues es más o menos como en un terreno, en un sitio, va a ser que aquí en Canarias hace mucho calor, es decir, cada dos días yo le estoy echando unos 6 litros de agua, más o menos, en el riego, en una maceta de 60 litros, más unos 60 de alto, más o menos. Yo le estoy echando unos 6 litros, más o menos, cada, cada dos días. Y le echo materia orgánica, cada 6, 7 días hago una infusión de plátano, hago otra de cáscara de huevo, hago otra de piel de papa, todo lo orgánico que tengo aquí en la cocina, pues le, pues lo suelo hacer una infusión y se lo he hecho, voy variando con ella. Y también ahora mismo estamos utilizando también, estamos utilizando lo que es el carbón. Mirad, estamos utilizando el carbón, el polvo de carbón y carboncillo suelto y estamos también abonando, porque esta planta se agradece todo lo que lleve de orgánico. Mirad, mi sustrato este, por ejemplo, el sustrato que yo llevo aquí, pues tiene, mirad, tiene perlita, perlita se reparte cuando la riego, porque está un poquito cuesta abajo, pero la vuelvo a colocar en su sitio otra vez. La perlita que yo le he hecho siempre, o si no tienes perlita, también le puedes poner permiculita, que también es parecido, también tiene humo de lombriz, que todas mis plantas aquí en la huertita llevan humo de lombriz. Tiene un compost majorero, sustrato que he reciclado yo de la huerta, tierra común de la calle y fibra de coco. Yo con eso siempre hago reciclaje en mi abono y lo vuelvo a reabonar y me funcionan las plantitas. Mirad, mirad, tengo aquí de todo, tengo hasta calabacinos por aquí y también muchas cosas por allá que ustedes tienen que ver aquí en la huertita de Guille, pero claro, todo funciona con reciclando, si quieres reciclando siempre tu tierra, la deja secar un tiempo y mirad, mirad el tronco como va, el tronco es inmenso. Le digo que estas plantitas vinieron conmigo hace nueve meses, eran pequeñitas, eran dos crías de plataneras y encima era una platanera de plátano rojo que se está cultivando mucho aquí en Canarias. Y mirad cómo se ve desde abajo, qué preciosidad. Aquí te va a dar un fresquito cuando venga el próximo verano y siga así decreciendo. Es inmenso, más o menos una altura. Mirad, mirad, siempre les pongo una base para poderla rodar bien y no me manchen los suelos. No sé qué de las marcas de las macetas, todas las macetas mías. Mirad, todas las macetas mías siempre les pongo una base para poderla rodar. No es que es un patio, las ruedo, esto, lo otro, puedo limpiar esa zona y las vuelvo a colocar en su sitio. Y lo que les digo, mirad qué hermosas están. Mirad qué hermosas están. Llevarán conmigo nueve meses. Un compañero tenía plataneras de estas de plátano rojo, amarillo y banano. También tenía plátano más. Yo le digo, déjame si consigues de plátano rojo. Por casualidad tenía cuatro o cinco ejitos, se las fuimos a arrancar y desde entonces las he probado y las he cultivado. De momento me va funcionando. Yo creo que esto me crece mucho más y me va a volver loco la huerta y va a ser muchas cosas para la huerta. Pues terminaremos regalándolas. Así es que sale por la puerta ahora. Ahora ya no sé si podrá salir. Pero de momento la vamos a cultivar, la vamos a mantener. Es que está tan preciosa, la verdad. Nada más que pensar qué próximo me pueden dar frutos y etcétera. El sisma viene de una platanera hembra que está fijodando cría. Y encima que no sólo que esté fijado de cría, que éstas sí van a dar producción. Estos vienen de una platanera. Es decir, esto no hay que hacerle nada más. Ya directamente pronto, no sé si llegará a seis o siete meses, empezará a dar los frutos. Pero mirad, hermosa. Aquí siempre le está dando el sol directo a las ocho o diez horas al día. Como les digo, un buen riego que tiene que ser agua sin cloro. Si puedes conseguir agua sin cloro de la lluvia, que aquí no llueve mucho, pero sacamos el agua del grifo, la dejamos de explorar durante dos días y con esa agua vamos regando a la plantita para tenerla así de limpia, así de cuidadita. Yo estoy utilizando aceite de nin y jabón potásico mezclado con un litrito para las dos plantitas. Pues tenemos más o menos para cochinilla, mosca blanca, araña negra, araña roja, gusanitos verdes de estos que te están comiendo. Mira lo ves, mira aquí tengo. Estos son los que te comen los interiores de la soja, que no los ves hasta que en el día esté hecho el agujero, pues también con el aceite de nin y jabón potásico mezclado. Funciona muy muy bien. Las medidas, pues una cucharita de café con leche, de jabón potásico y un miligramo de aceite de nin más o menos para un litro, más o menos. Pronto haremos un vídeo de eso como se hace, pero ya creo que anteriormente ya había colgado uno. Y yo les digo, mira mi gente, si ustedes quieren cultivar estas clases de plátano en casa y saber cómo se cultiva, poco a poco empezaremos a hacer vídeos sobre esto, sobre cómo vamos los crecimientos, sobre los cuidados, etcétera. Os prometo que ya van hasta aquí para siempre con nosotros y les vamos a dar nuevos contenidos aquí en tu canal, La Huertita de Guille. Suscríbete y comparte con los demás y verás que todo el mundo, lo veis, pueden tener estas hermosas plataneras en macetas. Qué grandes están y muy lindas. Pues nada familia, el vídeo de hoy ha llegado hasta aquí. Si tenéis algún comentario, algo más que saber, qué les hago, qué no lo hago, lo podéis dejar aquí debajo en la barra de comentarios, dadle a la campanita y compártelo con los amigos, que eso importa mucho. Mira, mira, suele soltar alguna hojita, eso no os preocupéis porque es normal, es parte de la naturaleza. ¿Sabes por qué? Porque el tronco engorda y esto van haciendo capas. Mira, son capas de hojas, lo ves, que son hasta aquí. Y esta, mientras el tronco engorda un poquito más, se va insultando, no pasa nada, no hace falta arrancarla hasta que no estén muy estropeadas. Mira, mira, esta no está tan estropeada y es una de las primeras. Pues imagínate lo chiquitito que era el árbol. ¿Lo ves? Era hasta aquí. Pues mira ahora qué grande está. Pues nueve meses, nueve meses tiene ya conmigo, ya tiene un embarazo conmigo, ¿verdad? Sole, esta es Fefa y esta es Sole. ¿De acuerdo? Familia, gracias por haber estado hasta aquí, hasta el final del vídeo, se agradece. Y próximo momento, cultivos. Cada dos días le mostramos un cultivo aquí en nuestra huertita, en la huertita de Guille. Besitos a todos. Gracias.